Ella es encantadora y segura de sí misma. Estamos siendo nosotros, disfrutando de la vida. Es un hombre que, como les digo, va por la vida levantando todas las pasiones. El celo viene de parte de la otra persona. Si lo provocas, pues generalmente sucede. Por supuesto que soy celosa. Quien no es, estaría celosa. Angelique Boyer había estado demasiado tranquila hasta que Kareli Ruiz apareció. La joven influencer le dio su teléfono a Sebastián Rulli para que probablemente después hicieran alguna colaboración. Sin embargo, los fanáticos de Angelique ya le dijeron aguas con ella, pues Kareli recientemente afirmó que está soltera. Kareli Ruiz se encontró este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México a nada más y nada menos que a Sebastián Rulli. Muchas personas empezaron a decir que era bastante obvio que Kareli le estaba coqueteando a Sebastián, pues ella se andaba paseando junto a él, contoneando su esbelta figura. Muchas personas ahí presentes aseguraron que ellos intercambiaron teléfonos. Y es que si en algún momento Kareli se mete con Sebastián Rulli, este sería su boleto de entrada a Televisa. Muchas personas ubican perfectamente a Kareli Ruiz por su contenido en una plataforma para adultos. Y es que ella recientemente en redes sociales publicó esta fotografía al lado del galán de galanes Sebastián Rulli. El actor actualmente mantiene una relación con Angelique Boyer y aunque ellos todavía no están casados, se dice que su relación ya está más para allá que para acá. A pesar de que ambas celebridades se encontraron en el aeropuerto, sí podemos notar que esta es la primera vez que se encuentran, pues en la foto sí se notan algo distantes. Sin embargo, así empiezan las historias de amor, con un simple hola. Al compartir la fotografía en redes sociales, muchísimas personas estuvieron escribiéndole a Angelique Boyer que tenga mucho cuidado con la influencer, pues la también modelo recientemente terminó su relación con el conocido cantante Santa Fe Clan. Recordemos que el inicio de esa relación fue súper mega polémica, ya que Santa Fe acababa de tener un bebé. Con la también influencer Maya Nasor, al inicio Kareli y Santa Fe Clan únicamente iban a tener una colaboración musical, pero las cosas obviamente subieron de tono y empezaron una relación, la cual fue muy señalada. Bien dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma. Muchos seguidores empezaron a decir que ahora Kareli iba a empezar una colaboración con Sebastián Rulli y que obviamente el actor se iba a poner flojito y cooperando, pues Kareli es una persona muy bella y ya tiene tiempo en ese negocio, en la plataforma para adultos. Por lo que si Kareli quiere, esa colaboración sí se puede llevar a cabo. La cosa es que Angelique Boyer no ha de estar nada contenta. Muchos dicen que la conocida Teresa está que no la calienta ni el sol, pues definitivamente le reclamó a Sebastián Rulli de esa fotografía. Y es que no han parado de comentarle a Angelique que tenga mucho cuidado con Kareli. De hecho, en la foto del influencer, la mayoría de los comentarios mencionan el nombre de Angelique. Sin duda alguna, los medios de comunicación van a cuestionar a Sebastián Rulli acerca de este encuentro. Por supuesto que le van a preguntar acerca de esa fotografía, pero más por el hecho de que supuestamente intercambiaron teléfonos. ¡Qué cosas! Para que vean qué tanto peso puede tener una simple fotografía. En este caso, Kareli Ruiz, que se ha vuelto sumamente famosa en esta plataforma que ya muchos ubican. En este caso, ella sube la foto con Sebastián Rulli y por supuesto, los comentarios no han parado. Aquí nos comentan que ellos, vean, o sea, la foto simplemente es como voy en la fila, ¡ay, tú eres Sebastián Rulli! Me tomo la selfie y listo. Pero, pero pues sí, o sea, la cara de Sebastián Rulli. Tal vez él ni siquiera la ubica, tal vez piensa que es una simple fan, nada más. Pero el hecho de que sea Kareli Ruiz sí ha preocupado bastante. Dice, de hecho, la página de Récord, los fans de redes sociales pusieron en alerta a Angelique Boyer, esposa, bueno, novia de Sebastián Rulli, para que no le vaya a poner el cuerno con Kareli, que pues, justamente, qué casualidad que Santa Fe Clan y Kareli Ruiz dieron a conocer que ya no andan. Entonces, la polémica ha estado por lo alto. Definitivamente, Kareli es una mujer muy guapa, muy talentosa en lo que hace, respetable para quien quiera. A otras personas no están de acuerdo, pero pues ya es cosa de ella, su decisión, su cuerpo, su vida. Y definitivamente ha generado mucho escándalo el hecho de cómo se dieron las cosas con Santa Fe Clan, de que justo él acaba de ser papá y de la nada ya anda con esta chica que pues ya sabemos a qué se dedica. Y sí ha sido muy señalada Kareli porque ella misma ha presumido, o bueno, ha dado a conocer, vamos a ponerlo así, ha dado a conocer cuánto dinero gana gracias a esta plataforma. Y por supuesto, muchas personas se van en contra de los influencers que hacen este contenido porque dicen, oye, estás ganando más que un doctor que se esforzó más de seis años en hacer la carrera de médico general, el internado, la especialidad para que tú estés ganando lo que ellos ganan en un año, que tú lo ganes en un día. Sí ha recibido muchos, muchos señalamientos. Y pues después de que Kareli y Santa Fe anunciaran su relación, por supuesto que ahí fue como un, a ver, ellos no están juntos porque se quieran, porque se amen, porque haya un gran sentimiento de por medio, pero sí, sí empezaron a decir que por supuesto era una estrategia de marketing, la cual ninguno de los dos necesitaba, honestamente, pero después de que sacan una colaboración musical, dicen, bueno, las cosas, la chispa tal vez surgió, pero justamente en redes sociales, Kareli escribió, ¿Quieren saber si tengo novio? No, no tengo novio, estoy feliz y soltera. Dando a entender que pues ya no tiene la relación con Santa Fe Clan y los seguidores obviamente comentan, pues obvio ya le sacó la fama a Santa Fe Clan, ya no le sirvió de nada, así que adiós. Pero a ver, Kareli antes de Santa Fe Clan ya era Kareli, o sea, ella ya tenía los millones de seguidores en esta plataforma, ella ya era muy conocida y ella comenta, siempre fuimos amigos, soltera mi amor, entonces, aquí, aquí la cosa es que ella, ella ya niega, la, o sea, no de que niegue haber tenido una relación con Santa Fe Clan, pero simplemente dice, ya no tengo novio de ninguna plataforma, de ningún lado, o sea, yo estoy soltera y San se acabó, pero, ahora que sube esta foto con Sebastián Rulli ya todo el mundo empezó a decir, no, es su próxima víctima y que aguas, Angelique Poyer, entonces, ahorita Angelique ha de estar que no la calienta ni el sol, porque, obviamente, Kareli es una mujer muy guapa, muy talentosa, tiene un cuerpazo y aunque muchos digan, está operada y que es silicón y que eso no es real y bla, 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 cualquier hombre va a caer rendida a sus pies, cualquier mujer va a caer rendida a sus pies, si ellos quieren y también, o sea, ella puede presentarse casi casi sin blusa y decir, órale, vas, y si esa persona quiere, lo va a hacer, tenga una relación o no, y ahora sí que depende 100% de la otra persona, porque claro que a ti te pueden ofrecer un refresco, pero, pues, tú tienes la convicción de que te puede hacer mal el azúcar o que al rato vas a querer más, más, más y más, o sea, son un sinfín de cosas, pero definitivamente esta colaboración con Santa Fe Clan ya estaba como, bueno, es una colaboración musical, ya después la relación se dio y dijeron, era obvio que iba a pasar, pero bueno, Santa Fe Clan también está muy chavito, entonces también ahí dijeron, bueno, pero es que él tal vez sí se ilusionó, tal vez pensó que realmente Kareli lo amaba, no sabemos, pero pues, ella misma platicó cómo empezó su relación con Santa Fe Clan diciendo que la gente empezó a hacer chismes y fue cuando él la besó en Monterrey y dijeron ya no es una colaboración, así, justamente, aquí la cosa es que empiezan con un chisme, con un chisme, justo como lo que estamos viendo con Sebastián Rulli, entonces, en una de esas y gracias al chisme que están generando diciendo que Aguas Angelic, Aguas Angelic, si el río suena es porque agua lleva, al rato, Kareli va a decir, pues saben que yo le hablé a Sebastián Rulli para disculparme de que oye, perdón por la foto, no sé qué, no te preocupes, oye, qué tal si vamos por un cafecito para platicarlo en persona y ahí las cosas se van a dar. No sabemos qué puede pasar, pero ustedes qué opinan, platíquenmelo aquí abajo en los comentarios, qué piensan, qué sienten, qué creen que vaya a pasar, qué creen que no vaya a pasar, platíquenmelo absolutamente todo mientras que nosotros nos vemos en otro video. Bye.